Pronto amor, ven que estoy llorando Porque estás causando mi soledad, mi soledad Pronto amor, ven que alma mi llanto Estoy desesperado y te quiero amar, te quiero amar Pronto amor, desespero porque extraño tu calor Vuelve ya, me hacen falta tus caricias y tu voz Vuelve ya, vuelve ya Si tus temas cambian mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, calma mi vida Música Pronto amor, ven que estoy llorando Porque estás causando mi soledad, mi soledad Pronto amor, ven calma mi llanto Estoy desesperado y te quiero amar, te quiero amar Pronto amor, desespero porque extraño tu calor Vuelve ya, me hacen falta tus caricias y tu voz Vuelve ya, vuelve ya Si tu te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida De pronto ya, calma mi vida Vuelve ya, calma mi vida Vuelve ya, calma mi vida Música Si tu te vas, cambia mi vida Si tu te vas, cambia mi vida Ven pronto amor, vuelve querida Ven pronto ya, calma mi vida Música Música Música